...cinco sobre las canciones de libertad que les presento hoy en Limón y Sal y que dedico a todos los oyentes, especialmente a los hagofans. Me gusta más lo de hagofans que lo de cabrones, ¿eh? Me gustaría mucho que consideraran esta observación y que nos definamos siempre así, hagofans. Amigas, amigos, comenzamos el Top 5. Tanto tiempo bajo el agua y todo por salvar Mi mayor error sin duda ha sido no escucharme Dime dónde estás, que me estoy hundiendo Me queda un aliento, trato de curar Las heridas de guerra que llevo por dentro Grito al cielo, tiembla al suelo, encarga al sol